Bienvenidos a nuestro sector de nutrición deportiva junto al doctor Boris Calle, médico nutriólogo deportivo. Nos está acompañando esta jornada acá en Clínica de Campeones para hablar de la prevención del daño renal en el deportista. Boris, un placer tenerte acá en el programa nuevamente. Gracias César por la invitación, encantado de estar nuevamente en sus hogares. Bien, vamos a comenzar con algunas consultas doctor. ¿Cuán importante es el buen funcionamiento de los riñones en el rendimiento deportivo doc? Bueno, los riñones cumplen un factor esencial para el deportista, no solamente por la nivelación hídrica, sino por también la nivelación hormonal que puede llegar a tener precisamente para que el deportista pueda continuar con una buena intensidad en el deporte y posterior al deporte también para la regeneración y recuperación de la masa muscular y también de la estructura en sí, de toda la estructura biológica del cuerpo del deportista. Bien doctor, ahora, ¿de qué manera el uso frecuente de fármacos que mejoran el rendimiento deportivo como los esteroides, los corticoides y analgésicos pueden afectar a los riñones? Bueno, en ciencia clara no se sabe cuál es la biomecánica de los esteroides que afectan al riñón. ¿Esto por qué? Porque llegan a afectar al riñón de manera, en múltiples etapas, como también en diferentes partes anatómicas del mismo, ¿no? Se han visto daños glomerulares, se han visto daños en la médula del riñón, se han visto en la parte cortical, o sea, ese número de daños que pueden generar estos elementos. Ahora, los antiinflamatorios o los corticoides dañan de diferente manera el riñón al disminuir la irrigación sanguínea de este, ¿no? Entonces, el consumo crónico de ambos, de estos tres fármacos, puede dañar a mediano y largo plazo el riñón. Incluso, los esteroides se sabe que pueden generar cierta habituación en su consumo, por lo tanto, pues sí por sí se puede generar un daño renal a mediano y largo plazo con cualquiera de estos fármacos. Ahora, bien, doctor, hablaremos de la alimentación hiperproteica que se utiliza generalmente en el mundo fitness, ¿no es cierto? ¿Produce algún daño a los riñones? Bueno, la dieta hiperproteica generalmente puede llegar a sobrecargar la función del riñón porque está generando una mayor cantidad de ácido úrico en el proceso, ¿no? Hay una cetoacidosis que también tiene que regenerar y reestructurar el riñón, por lo tanto, está sobrecargado de trabajo. Esto, por ende, una dieta hiperproteica no puede ser llevada por mucho tiempo porque hay una sobrecarga de órganos nobles como puede ser el riñón o incluso el hígado. Bien, doctor, pero ahora, ¿de qué manera podemos desintoxicar nuestro cuerpo, nuestros riñones por medio de la alimentación? ¿Cuáles son esos alimentos que nos pueden ayudar con este proceso? Lejos de alimentos específicos, más bien tenemos que evitar ciertos elementos que pueden llegar a dañar el riñón y más bien darle una libertad precisamente para que pueda regenerarse, ¿no? Estamos hablando del exceso de sal, por ejemplo. También tenemos que evaluar si hay una demasiada carga proteica en la dieta del deportista. Esta tendría que bajar para que precisamente se libere un poco de la carga funcional al riñón, como también otros procesos en los cuales hay que evaluar si el paciente tiene ya una enfermedad previa antes de la realización del deporte. Hay que considerar que ciertos deportes también pueden ser lesivos para el riñón. Pueden generar hasta trauma renal cuando son deportes de contacto o deportes muy violentos, ¿no? Eso también hay que tener mucho cuidado para evaluar la salud posterior del riñón. Bien, estamos hablando del cuidado preventivo de los riñones en los deportistas. Ahora, doctor, hablemos del consumo de creatina. ¿Creatina llega a dañar el riñón, el consumo de creatina? Se sabe que los deportistas, incluso hay muchos que abusan de este elemento, ¿no? Sí llega a generar ante todo creatinina al final, ¿no? Que es el componente ya metabolizado de lo que vendría a ser las proteínas. Ahora, esto puede sobrecargar también al riñón a mediano y largo plazo. Además, que hay un detalle interesante, ¿no? O sea, cuando se hace un laboratorio a un deportista, este va a presentar un laboratorio de creatinina mucho más elevado, precisamente por su consumo crónico de creatina, ¿no? Bueno, para precisamente evaluar cómo está adecuadamente la función renal, habría que hacerle un aclaramiento de creatina de 24 horas al deportista, ¿no? Este tiene que aclarar tanto al médico como al bioquímico laboratorio que le va a realizar que hace un deporte extenuante o de alta intensidad o mediana y ante todo que también es consumidor de precisamente creatina, ¿no? Bien, doctor. Escuche este término, usted amigo televidente. ¿En qué consiste la rhabdomiólisis? La rhabdomiólisis está provocada por un esfuerzo excesivo durante la práctica deportiva. Esto se ha visto incluso actualmente en los que hacen crossfit. Ha habido algunos casos en los cuales hay demasiada degradación muscular, ¿no? Que se genera proteínas y esto en un término un poco más simple llega a taponar, digamos, al riñón, ¿no? Hay pacientes que han necesitado incluso estar en un recambio de líquidos renales precisamente porque han saturado el proceso de riñón y este ya no ha podido cumplir sus funciones, ¿no? Entonces, es de mucho cuidado esta patología que no llega a ser crónica, puede ser un proceso agudo, pero dos o tres días en los cuales el paciente puede estar muy complicado si es que no es tratado en una unidad de alta, de mediana, de mediana complejidad, ¿no? Totalmente. Bueno, queda claro entonces, doctor, el cuidado de los riñones de manera preventiva, sobre todo para la práctica deportiva, es fundamental. Hay formas, hay alimentos, hay algunas acciones que podemos tomar. Evitar, por ejemplo, el consumo excesivo de proteínas y otros que usted ha mencionado para proteger de alguna forma el buen funcionamiento de los riñones que va a ser fundamental, como usted lo acaba de mencionar, para la actividad deportiva. Doctor Boris Calle, médico nutriólogo, una vez más presente con sus consejos acá en Clínica de Campeones. Doctor, un placer. Gracias, César, por la invitación y encantado nuevamente de estar en sus hogares. Hasta la próxima. Gracias, doctor. Será hasta la próxima. Vamos a una pausa acá en Clínica de Campeones, enseguida vienen otros sectores. Quédense con nosotros. Ya regresamos. Escucha, entonces tenemos que evitar las proteínas, pero no, pues, es que de acuerdo al rendimiento, de acuerdo a... No exageran. 0,8 es lo adecuado. No le meteré más, le meten más. Llegan a 2,5, no le dan a... Gracias por ver el video